TREP. Antonio, se va a aprobar al fin este complemento presupuestario, me refiero al diputado Antonio Rivera Callejas. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un placer estar en Frente a Frente. Un saludo también a doña Liz Shecklesford, coordinadora residente de la UNED Honduras, y gracias por todo su apoyo. Un saludo también a Javier Franco, comisionado de la Unión de Política Limpia, y a Luis León. Renato, nosotros en diciembre del año pasado el Congreso aprobó lo que el CNE solicitó. El CNE solicitó en aquel entonces, en aquel diciembre del 2020, 1.700 millones de lempiras, y el Congreso de inmediato lo aprobó. Han ejecutado aproximadamente 800, tienen aproximadamente 900 millones de lempiras, que con eso pudieron haber empezado, desde el 14 de marzo, después de las primarias, cualquier proceso de adquisición de contratación directa, legislación internacional, legislación pública, y no lo han hecho. Desde el 14 de marzo, elecciones primarias. Porque dicen que necesitan una ley especial de ustedes. En mi opinión no, Renato. En mi opinión ellos pueden hacer un decreto de emergencia interno, y no lo quisieron hacer para las primarias. Entonces dicen, no nos queremos arriesgar a que después andemos en los tribunales de justicia, por eso hemos pedido al Congreso que apruebe un decreto especial para hacer estas compras y contrataciones. Ese es el argumento que yo he escuchado de ellos, el cual lo enviaron hace 10 días, Renato. No lo enviaron en marzo, no lo enviaron en abril, no lo enviaron en mayo, sino que lo enviaron a finales de junio, hace poco. No entiendo por qué no lo hicieron antes. Yo tengo varios recortes de periódicos donde los comisionados del CNE no quisieron el trepe a la primaria. Dijeron que el trepe era anticuado. Dijeron que la transmisión de resultados preliminares no era necesario. Dijeron que era suficiente hecho en casa y se fueron con su sistema. Nos tuvieron un mes a los partidos políticos en espera y no querían dar resultados. ¿Cómo es que ayer el trepe era malísimo, que el trepe no era necesario y que sí estaban en la ley y por capricho no quisieron poner el trepe? Probablemente, Toño, probablemente se dieron cuenta de que necesitan el trepe, que la experiencia de las primarias no les resultó. Entonces ahora están convencidos que necesitan la transmisión de resultados electorales. Extraordinario, Renato. Y nosotros queremos el trepe. Lo exigimos para la primaria y lo pusimos en la ley como requisito. Ya no hay que quedar a capricho de ellos, que lo tenían que implementar. Y tienen ahí 900 millones de limpias para empezar el proceso. Ahí tienen ya 900 millones de limpias. Hoy piden adicionalmente y se les va a otorgar en la próxima semana o cuando el Congreso Nacional así lo estime conveniente lo antes posible. Mira, Renato, no solamente en el aspecto del trepe, también había divulgación, también había lector de huella, también había escáner, también había impresora. Lo que yo me pregunto es por qué el CNE todo lo lleva hasta último momento. Hasta hace 10 días apenas enviaron la solicitud y esa solicitud claro que la vamos a llevar al Congreso Nacional. Fíjate que aquí hay una comisión ahorita de técnicos de la Unión Europea. Y ahí está Mario Segura en línea, que va a hablar, me imagino, después de su servidor. Los mismos técnicos de la Unión Europea le han dicho a varios partidos políticos que no entienden cómo a cuatro meses van a implementar tecnología que nunca se ha utilizado. Yo le he puesto que iba a Renato Álvarez, que está acostumbrado a hacer una tablet, que conmigo hemos trabajado juntos ahí cuando me invito a ver las elecciones norteamericanas y que es difícil manejar una tablet. Sencillamente aquí hay personas que nunca la han manejado y una tablet que tenga 11 aplicaciones, las van a capacitar, van a llegar a tiempo. Son preguntas que uno se hace. Ahora bien, el CNE es encargado de eso, los técnicos. Nosotros como diputados, ¿qué tenemos que hacer? Aprobar el presupuesto, que lo hicimos en el 2020, hasta el último centavo que pidió el CNE, se le otorgó. Y ahí tienen la mitad. Como no pusieron tres para las primarias, ahí tienen ese dinero. ¿Por qué no empezaron esto en abril? ¿Por qué no empezaron esto en mayo? ¿Por qué no empezaron esto en la mitad de junio? ¿Por qué esperaron hasta el último de junio? Esa es la pregunta que yo me hago. Sin embargo, sí, el Congreso Nacional va a actuar responsablemente y sí le va a aprobar la partida adicional que están pidiendo. Tal vez no todas, pero sí la mayoría. Pero lo importante aquí, Renato, es que quede claramente establecido que no se está boicoteando el proceso electoral. Al contrario, le estamos apoyando. Y por eso convocamos al CNE al Congreso la semana pasada. Por eso convocamos a la RNP el día de ayer. Dicen, el Congreso Nacional no quiere apoyar la RNP. No ha llegado al día de hoy la solicitud de préstamo del RNP. No ha llegado todavía para que después...